Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma Ay es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay quítenme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré y lloré y lloré noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Y mi vida feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más bien Más compasión de mi tutel Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!